Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Es facilito, facilito Allá abajo una cosita que dice suscribirse, dale, hazle click Te voy a esperar Hoy vamos a hacer algo súper loquísimo, loquísimo Y es un tag que se llama Crazy Random Tag Y nada, yo lo vi, vamos a darle un chance a ver cómo nos sale esto Si tuvieras que vivir sin un sentido, ¿cuál sería? Los sentidos son audición, visión, olfato, gusto y toca toca Sin el olfato no tengo que oler a puchi No me gustaría estar ciega porque cómo los voy a ver Todos los comentarios lindos que ustedes me dejan Y oír, no sé, yo soy medio chismosa igual que ustedes Y tocar, a mí me gusta tocar y comer ni les digo Escribe una frase, léela al revés y reproduce el video al contrario ¡Ay! ¡Pero tengo! Ya tengo el lápiz y el papel, vamos a ver cómo nos va a salir esto A ver, una frasecita Por ejemplo, de cómo yo me siento hoy Estoy muy contenta en este día lluvioso Ahora vamos a ver el bebé, cómo ha salido esto Eso es así Si fueras un Pokémon, ¿de qué tipo serías? Ayúdenme ahí, déjenme en los comentarios como ¿Qué Pokémon? Ustedes me verían a mí, yo no sé lo que es un Pokémon Algo chino, ¿no? No sé Pokémon suena como que Pokémon Y yo no sé Ah, lo acabo de googlear Pues yo sería Pikachu Pikachu en la marijita Coge el objeto más cercano a tu mano derecha Ese tendrías que usarlo para defenderte en un Apocalipsis zombie Y el más cercano a tu mano izquierda Tendrías que lucirlo en una fiesta Ay Miren con lo que me voy a defender en el Apocalipsis Me puedo hacer la muerta Esa puede ser mi estrategia así en la cama dormida Y ya los zombies dicen Ya está muerta, pobrecita Esto va a ser tremenda arma Y también por estos brillos los puedo encandilar Y los ciego Y puedo correr y salvarme Ay, se cae Camilita Y con esto es que yo iría a una fiesta, ¿no? Bueno, la puedo llevar aquí Como los piratas llevaban a las cotorras O en la cabeza ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo me veo con Camilita en la cabeza? Porque ella representa a gran parte de este canal Así que yo creo que yo mejor la llevo aquí Y así ella va cabeza a cabeza conmigo Como que vamos orgullosas las dos Una de la otra Como que siento que soy como un general con esto aquí así Como que me da un poder Camilita sería como mis grados de general Algo así, no sé Me da ese feeling ¿Cantante o grupo favorito? Ah, los Patrick Boys son mi grupo favorito Sí, me encanta ¿Para ir? ¿Qué te gustaría visitar? Ay, a mí me gustaría ir a Australia Para conocer a los canguros Meterme en la jaula A ver a los tiburones blancos Eso sería súper interesante ¿Te meterías en la jaula con los tiburones? No, bueno Con ellos adentro no Ellos afuera y yo adentro Bueno, y si se desprenden la jaula Después hacen una película sobre mí Eso está interesante Yo no estaría viva para verla Pero igual dejo un legado La que se despretoncó con la jaula para abajo Como así Comida favorita Las pastas Mucha pasta Mucha, mucho carbohidrato Estación de araña favorita El verano Porque a mí me encanta estar en bikini Y déjenme contarle Cuando yo conocí a Puchi Yo pensé que Puchi era un hombre liberal Y la primera vez que me llegó a la playa Yo me quité la parte de arriba Puchi casi le dio un ataque Es verdad Puchi se quedó así Se sacó los ojos Mira rápido Me puse la talla Tú estás loca Y yo, niño Pero si las francesas lo hacen Pero me dijo Tú no eres francesa Tú eres cubano Que pones el traje de baño Y me tuve que poner el traje de baño Y más nunca he podido coger sol En mis calabacitas ¿Mi lugar favorito de tu ciudad? Bueno, mi lugar favorito aquí en Miami Sería La playa La playa Porque a mí me gusta la playa Como tengo varias casitas En varios lugares del mundo No puedo decir como que Ay, solo Miami Porque me gustan las playas Porque en mi casita de República Dominicana Me gustan mucho lo que son las lagunas Son mis lugares favoritos para estar En la casita de Hawái Me encanta mucho el verde y la montaña Porque es diferente totalmente Hay un olor diferente Es un feeling diferente Yo en verdad me considero ciudadana del mundo Forma una historia con tus favoritos Vamos a ver cómo sale esto En la playa En un verano caluroso Me encontré a los Backstreet Boys Comiendo mucha pasta Y quedó buena Y en ese momento Llegó Pushi Y me dijo que me pusiera el sostén ¿Qué más terminó la fiesta? Empareja a dos youtubers Que creerían bonita pareja Ahí va a estar Harold Dos youtubers juntos Mira, esto está claro Yo tengo que emparejar A mi producto cubano Que es Harold y Robertico Ella puede ser una pareja de amigos Ahora le está cuidando a esa otra Inventa una palabra Y dale una definición Una palabra ¿Y qué te da una definición? Ay, mi madre Espératela Yo voy a inventar una palabra como de amor Lepuche Algo sí suena como romántico Lepuche Que significa amor infinito Lepuche Que viene de la palabra latín Puche Que significa amor infinito Hacia mi Puche Y hablando de reyes Vamos a ver Quien está aquí Puche La gozadera que ya tiene aquí Lepuche Lepuche Ya se llama la palabra Claro, yo te la inventé Ustedes de los Minions No, los Minions no dicen Lepuche Los Minions dicen Bananas ¿Qué te estás haciendo? Random Crazy Tac Esto parece como un rato Random Crazy Tac Agarra lo más absurdo que tengas en tu casa E intenta venderlo como en las teletiendas Ay, mi madre Eso está difícil Dame a ganar la palangana esa rarísima que tenemos aquí Que nunca la hemos usado Esto yo creo que es lo más raro que hay en mi casa Se supone que uno puede respirar mejor Y ese tipo de cosas así Salen como un humito por aquí Compra tu vaporizador Ahora, no dejes de marcar Tendrás un 50% Ay, no puedo estar Serio para esto Llama ahora mismo el número que está en pantalla No pierdas la oferta Este y el otro precio totalmente Este y el otro precio ¿Qué estás hablando? Este aparato que está acá Te hará respirar mejor Tener unas noches tranquila No pases la oportunidad Compra ahora para ti Y toda tu familia Totalmente gratis No, no es gratis Lo estoy vendiendo Compra este y el segundo es totalmente gratis Llamando ahora mismo al número que está en pantalla Las primeras 5 llamadas Las primeras 5 llamadas tendrán un viaje totalmente gratis Con su aparato incluido Ya, ya, ya No puedo seguir vendiendo esto ¿Cómo fue tu primer beso? Bueno, mi primer beso Yo estaba en una discoteca con mis primas bailando Y de momento un muchacho vino y me dio un beso Y yo me asusté Pero corrí para donde estaba mi prima y le dije Oye, ese que está allá Me dio un beso Me dijo ¿Te dio un beso? ¿Y cómo se llama? Y le dije No le pregunté el nombre Y tuve que caminar la discoteca entera Buscando a ese muchacho Lo toco y le dije Oye, ¿cómo tú te llamas? Porque yo me tenía que saber el nombre de mi muchacho Que me dio mi primer beso Creo que se llamaba Joel Agarra un diccionario Elige una palabra a hacer Y úsala en una canción Bueno, voy a coger mi teléfono Porque a falta de panca sabe Vamos a buscar Cancelada La palabra es cancelada Una canción con la palabra cancelada Ahora mismo estoy cancelada No se moque Pero me han cancelado Y creo que voy a estar muy cancelada Cancelada, cancelada, cancelada Cancelada, cancelada, cancelada Eh, cancelada Tragué a los youtubers que quieren que haga este tag Pero usando solo una vocal para decir sus nombres Está fácil Las personas que van a hacer este tag son Jerel Ertez La otra persona va a ser Centra Cerecer Ahora mismo si adivinaste Comenta ahí abajo A ver quiénes son los que van a hacer este tag Me divertí muchísimo, muchísimo haciendo este tag Déjame en los comentarios si les gusta esto Y así podemos abrir quizás una nueva sesión en el canal Donde hagamos tag, no sé Una vez a semana, una vez al mes Cada 15 días Ustedes me dejan ahí escrito Todo, 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 todo Si hay algún tag que es un favorito tuyo Déjamelo ahí abajo Y así me ayudas y me das una idea Recuerden suscribirte antes de irse No se les vaya a olvidar Te voy a esperar otra vez Y bueno, colorín colorado El mundo de Camila por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!